Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Ya está disponible el acceso gratuito de tiempo limitado al modo multijugador de Call of Duty Marvel V2. En este video les mostraré cómo descargar el archivo del acceso gratuito para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox y Steam y Battle. Antes de iniciar, ojo, este archivo solo funcionará del 15 de diciembre del 2022 al 19 de diciembre del 2022. Después del día 19 de diciembre, este archivo de prueba ya no te permitirá jugar. Ojo, este acceso gratuito solo incluye el modo multijugador y no incluye acceso al modo campaña ni al modo cooperativo, así que no puedes jugar el rey de AtomGrad. Así es como se descarga el modo de prueba gratis para PlayStation 4. Primero, te diriges a la tienda de PlayStation Store. Una vez aquí, buscas el archivo acceso gratuito a Call of Duty Marvel V2 y encontrarás este archivo. Simplemente lo seleccionas, presionas en descargar y listo. Recuerda que para este modo de prueba, tú no requieres PlayStation Plus para jugar multijugador en línea. Pero si después de jugar este modo de prueba decides comprarle un juego de Marvel V2, entonces sí necesitarás PlayStation Plus para jugar en línea. Así es como se descarga el modo de prueba gratis de Call of Duty Marvel V2 para PlayStation 5. Primero, te diriges a la tienda de PlayStation Store. Si tienes suerte, verás esta imagen promocional y presionas en ella y te llevará a esta sección. Una vez aquí, te dará las opciones del archivo de PlayStation 4 y el de PlayStation 5 y tú seleccionarás la versión de PlayStation 5. Ahora, si no encuentras la imagen promocional, simplemente te diriges a la opción de buscar y buscas acceso gratuito de Call of Duty Marvel V2 y encontrarás el archivo y simplemente lo descargas. Así es como se descarga el modo de prueba gratis para Xbox One, Xbox Series X y Xbox Series S. Simplemente te diriges a la tienda y buscas Call of Duty Marvel V2 o acceso gratuito y encontrarás este archivo con las fechas del 15 al 19 de diciembre. Una vez que lo encuentres, presionas aquí y completas el proceso para descargar el demo. Los usuarios de Xbox sí requieren tener Xbox Live para poder jugar el demo gratuito. Así es como se descarga el modo de prueba gratis para Battle. Primero abres la app de Battle. Y justo aquí te deberá aparecer el banner de descarga. Presionas en la imagen y te dará la opción para descargar la prueba gratis. A mí no me aparece puesto que ya tengo el juego completo, pero el proceso es bastante sencillo. Así es como se descarga el demo de prueba gratis para Steam. Primero abres el app de Steam y te diriges a tienda. Y si eres afortunado verás esta imagen promocional. Si te aparece, presionas en ella y te llevará al archivo. Pero si por alguna razón no te aparece, entonces lo buscas como Modern Warfare 2. Y aquí te dará la opción de jugarlo gratis por los siguientes 4 días. Una vez que se abra esta ventanilla, completas el proceso de instalación y listo. Aquí van unas preguntas y respuestas rápidas sobre el acceso gratuito de Modern Warfare 2. ¿Se requiere PS Plus? No. ¿Se necesita Xbox Live? Sí. ¿Cuánto tiempo me dejará jugar este demo gratis? Repito, del 15 al 19 de diciembre. Y después tendrás que borrarlo, ya que ya no funcionará. ¿Cuánto pesa el archivo? Cada plataforma tiene un peso distinto. Asegúrate de verificar tú mismo. Y recuerda que aunque te muestre un tamaño en específico, al instalarse, el tamaño siempre es diferente al que muestra en la tienda de tu plataforma. Esto es completamente normal. ¿Tienes problemas para unirte a tus amigos? Asegúrense de unirse en el menú inicial y no en las listas de partidas. ¿Te sale el error de que necesitas el disco? Entonces asegúrate de haber descargado la versión correcta del acceso gratuito. ¿Podré jugar a los modo campaña o el rey de AtomGrad? No. Este acceso gratuito solo incluye el acceso al modo multijugador. En fin, si el video fue de tu ayuda, no olvides darle a like. Y si eres nuevo y no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas y que actives la campanita para que YouTube te avise cuando suba un video. Mi nombre es Edel y nos vemos a la próxima. Bye. Los dos con la máscara de Ghost. Un Ghost sin su máscara. ¡Diablos! Estos son los Ghost. ¿Quién es a Aurelie? ¡Suscríbete al canal! Corta la.